San Petersburgo, 22 de junio de 2018, AFP, el delantero brasileño Neymar entró en la historia de los mundiales este viernes al anotar el gol más tardío de todos los tiempos, al empujar a la red un balón a los 97 en la victoria por 2 a 0 de la Selesao contra Costa. Rica, por la segunda fecha del grupo E de Rusia 2-0-1-8, el jugador del París SG borró las marcas de otros cuatro goles que se habían anotado a los 95 en el pasado, según la cuenta oficial de Twitter de la FIFA, que no tiene en cuenta los goles en prolongación. Jugador Neymar, foto, AP, Dmitry Lovetsky en esta nota, Fútbol Neymar Mundial Rusia 2018. Jugador Neymar, foto, AP, Dmitry Lovetsky en esta nota, Fútbol Neymar Mundial Rusia 2018.